Me enseñaste a perder la fe, me convenciste para que te siguiese desde la vieja madera de tu escritorio, bajo la cálida luz de una llama, tus pies apoyados en el escabel, arropado por libros y cuadernos, notas con frases labirarias, la tinta azul, el papel, la pluma banca, un vale de cuero con las esquinas por el tiempo desgastadas. Tú, desde la vacidez de tu hogar, de tu familia, desde tu aderciopelado sillón y tu escritorio, a la manera de corcer castaño y lioso, decidiste fundar un imperio, un imperio que no fuese inusorio, como son todos los que al fin acaban arrasados, restos de piedras, tumbas, apenas en algo más que ecos y viejas leyendas, legajos entre ruinas y porno. Tú me convenciste de que los viejos imperios sucumbieron porque estaban sometidos a un César y a un Dios, y el César expiró y luego fue precipitándose como la nube que se ensangra también de Dios. Un Dios que atormentaba a la gente cada día y cada noche, y que al mismo tiempo era capaz de perdonar todos los pecados que inundan la tierra. Cualquier imperio que aspirase eterno, decías, tendría que abrirse pasos sin Césares ni Dioses, libre de toda herencia, de toda pleitesía, el imperio de la razón afirmadas, de los libros, de los manuscritos, de los escritorios, de las tintas azules y plumas blancas, sin piedras ni mágenes veneradas, sólo leyes por los hombres impuestas, por hombres que se considerasen libres, con una libertad a la que no se pusiera precio, con la que nadie tuviese miedo a hablar más allá, de cualquier cielo, a cualquier lugar del universo. Y aquí estoy yo, en medio del océano, sin renos, sin velas, sin artificios, con un mar amenazante que me enseña sus negros colmillos, donde las leyes humanas no sirven de nada, ni tampoco lo que hayan escrito los hombres en milenios de azarrosa existencia. No tengo otra cosa que un amasijo de maderas flotando, una familia que entre desesperaciones, me espera, y la inmensidad toda por delante, descubriéndome que el verdadero miedo es desamparar a los seres que más quiero. En unas horas, este inabarcado lellano de rizados azules se convertirá en montañas, las plumas blancas de las gaviotas de gran paso a una espuma, fría como la escarsa. Este inquieto ser que me sustenta se empurecerá, y me abandonará merced de olas desatadas e incompasivas, y el día se hará noche entordada, y la noche se hará día bajo relámpagos y radios, y los cielos se abrirán entre nubes convertidas en arcos, lanzando flesas de agua, lenguas de fuego para dejarme más solo a uno, más indefenso de lo que me hable, más asustado de lo que nunca estuvo, porque el vientre del océano nunca se llena lo bastante, no hay seres humanos para tanto. Y yo, ahora, te digo, proclamo, sin pudor, con todas mis fuerzas, a grito pelado, empapado de salitre y de agua, que ciegan mis ojos, que hielan mi cara, en medio de un desierto de agua, que por momentos se vuelve gris, como un monstruo de salada a carbones encendidos, en medio de una fiera sin compasión que solo conoce a su propia naturaleza, proclamo, digo, que necesito un dios para la tormenta. Ahora, ya, cuando comienzan a abrirse los cielos, mientras que tú, desde tu escritorio, miras a través de la ventana, y acaso ves el reflejo del agua estrellándose contra el cristal de tus gafas. Y yo, aquí, solo, no tengo más luz, más luz que mis ojos, ni más abrigo que el de la madera crujiendo empapada, y ni siquiera os pido a esa esperanza que habita tras una puerta cerrada, de la que tú afirmas que rompiste los cerrojos, porque aquí no hay puertas ni ventanas, solo una inmensidad gris, y nada de lo que digas podrá ya atacarla. Y luego, ignorándote a ti y a mí, más allá de lo que fuimos y seremos, más allá de lo que consideremos la más clara e indiscutible de las certezas, se abrirán los cielos, una, diez, mil veces se abrirán los cielos, ahora, mañana, cuando sea, aquí o en cualquier otra parte, y necesitaré a Dios para la tormenta.